Y ya está con nosotros nuestra querida Gabriela Perozo para ponernos con esa perspectiva periodística sobre temas que son noticias en los países de la región. Gaby, gracias por estar con nosotros. No tengo cómo agradecerte esa segunda, más que una segunda, fue un milagro lo que hiciste con el madrugonazo y te felicito por esas excelentes entrevistas que estuve disfrutando desde mi casa. Bienvenida. Muchísimas gracias Marjorie. Como te decía, una tremenda responsabilidad que asumí con todo el gusto del mundo. Primero somos compañeras, somos amigas y adicionalmente tenemos una misión fundamental que es mantener a todo el mundo bien informado. Así que jamás tenemos que detenernos. Así que aquí estamos una por la otra. Muchas gracias, muchas gracias. Gaby, vamos a poner en contexto a la gente sobre lo que ocurrió con la consulta del referéndum por el esequivo, pero desde el punto de vista de la comunidad internacional, la cobertura de medios internacionales de lo que ocurrió y sobre todo las reacciones que esto ha generado en la comunidad. Sí, Marjorie, yo creo que es uno de los puntos fundamentales que todavía no hemos entendido la dimensión. Definitivamente el régimen de Nicolás Maduro no pudo engañar esta vez a la comunidad internacional. Si bien vemos cómo se escapan algunos titulares que señalan, por ejemplo, el chavismo ganó referéndum, no había ningún chavismo que ganara porque no había ningún contendor, alguien que se le estuviera oponiendo, por tanto, que ganaba. O sea, si juego yo conmigo misma, estoy realmente ganando qué. Por un lado se vieron esos titulares, por otro, las agencias de noticias y los medios internacionales efectivamente se valieron del periodismo ciudadano y de los periodistas que están para dar cuenta de que realmente la gente no estaba votando. Por ejemplo, vimos un reporte de la agencia EFE, muy breve pero muy contundente, en donde hablaban que habían visitado tres centros, habían hablado con los coordinadores de ese centro y la participación no llegaba más del 12%. Hacían un cálculo de unos 2.800 electores en uno de los centros de votación, no llegaba a 300. Y eso no solamente se ve como realmente las imágenes dibujan lo que pasó, sino que también se puede contar. Aquí el tema fundamental, Marjorie, es que esta gran mentira que han colocado el domingo y el lunes, de además atreverse a decir que fueron más de 10 millones de votos, más de los que ha ganado Nicolás Maduro y Hugo Chávez en toda su historia, tiene que ser ahora un punto fundamental en la mesa de negociación y acuerdo. Yo no sé si los analistas lo han enfocado así, pero para mí es fundamental. ¿Por qué? La semana pasada, cuando se firmó ese acuerdo en donde supuestamente los candidatos tienen que apelar al Tribunal Supremo de Justicia, van a tener la oportunidad de defenderse para que les quiten la inhabilitación, está supeditado a un Tribunal Supremo de Justicia que ha tratado de disolver la Asamblea Nacional, ha amparado la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, miles de cosas ilegales en el país y ante esa instancia se tienen que presentar un grupo específico de venezolanos. Va a pasar exactamente lo mismo con el Consejo Nacional Electoral porque estamos hablando de acuerdos parciales, pero entre esos acuerdos parciales ahora se firma uno en donde tú, si el Tribunal Supremo dice misa, usted tiene que acatarlo. Así lo firmó la oposición. Cuando hagan otros acuerdos parciales van a tener que decir, ¿y los resultados que publique el Consejo Nacional Electoral son santa palabra en Venezuela? ¿Va a pasar exactamente lo mismo? Yo creo que no. Entra un elemento fundamental que no estaba siendo explorado del todo. Hablaban del registro electoral, del voto en el extranjero, de la revisión de una cantidad de lapsos y todo eso, pero no hablaban incluso de que el Consejo Nacional Electoral podía mentir a este nivel de descaro. Eso por el lado de los resultados me parece lo más grave. Como tal, el tema del exequivo, sabíamos que no va a tener un impacto profundo porque Maduro quizás lo va a utilizar para tratar de distraer la atención, podría hacer reuniones en la Asamblea Nacional para crear ese nuevo Estado, empezar, no sé, a imprimir cédulas y no sé a quién se las van a entregar. A mí me daba risa porque el Chibure Bipolar, que es una página web de chistes en Venezuela, decía, Venezuela gana un referéndum con los venezolanos. Es como que tu hijo y mi hijo estén peleando por la pelota y nos pongan a votar a cada una de las familias. Cada una de las familias va a defender al hijo y va a decir, sí, la pelota es mía. Y el referendo entonces tendría que ser entre las dos partes. Hay alguien que consultándole a la población de Guyana sobre ese punto en particular. Obviamente, si lo haces en territorio netamente venezolano, va a ganar el sí. Pero el tema aquí es la trampa que pasaron de haber elecciones falsas porque había mucha gente presionada, que depende del club, de las comidas, que son funcionarios públicos y que son electores, que realmente no apoyan al gobierno, pero van y votan. Pero una cosa es eso, que pueden ser un millón y medio de votos, y otra muy distinta es inflar nueve millones de votos más con algo que es subrealista, de la imaginación, no sé cómo dibujarlo. Son, no sé, electores de inteligencia artificial. Realmente es muy grave. Y adicionalmente, ahora yo ligarlo, como hablo de la mesa de negociación y acuerdo, ¿te acuerdas que tenemos dos días diciendo qué va a pasar el primero de diciembre? Yo te dije, no va a pasar nada, Marjorie. Así fue, no pasó nada. El día antes, ese 30 de noviembre, se firmó este acuerdo, que me parece que pone en situación de desventaja a esos inhabilitados y que podría ser algo eterno en donde justamente candidatos como la María Corina Machado podría estar hasta en agosto tratando de defender su caso sin poder hacer una campaña, algo que es bastante peligroso. Pero adicionalmente veía un editorial que hacía el Wall Street Journal para no tener que opinar uno de más, pero me parece que está extraordinario y resumo algunas de las ideas. Ellos lo titulaban como Venezuela rompe otra promesa o incumple una promesa más. Hablaba de esa promesa el 17 de agosto con la promesa Estados Unidos levanta las sanciones y cabe resaltar que no se trata de una simple licencia con algunas restricciones, sino que prácticamente se levantaron esas sanciones petroleras y del gas. Y Blinken decía, el 30 de noviembre tienen que cumplir, liberar presos políticos y crear el mecanismo. El mecanismo se creó, pero a imagen y semejanza de Chávez, pero quería leer textualmente el final de lo que dice. La débil oposición puede sentir que no tiene una opción y debe aceptar el juego de Maduro, pero Estados Unidos no tiene tal excusa. La declaración del Departamento de Estado del viernes por la noche calificó el envío de candidatos prohibidos para suplicar a un tribunal politizado y lo definieron como un avance importante, sin dar más detalles. Eso Estados Unidos quizás debía profundizar un poco más, que estás defendiéndote ante una instancia totalmente politizada. Hablan de una profunda preocupación, del viernes a hoy no ha pasado nada, y dicen que tienen que haber consecuencias en el incumplimiento del régimen con sus compromisos, porque los demócratas venezolanos y todos nosotros merecemos algo más que declaraciones. Vamos a ver qué sucede. Ellos hicieron algo muy corto y me imagino que están esperando que algo más avance, pero mientras Nicolás Maduro no le coloquen algún tipo de presión, va a seguir haciendo este tipo de mentiras. Y es algo sumamente peligroso para todos los venezolanos, porque podría ir a esas elecciones a legitimarse, y las estimaciones, y hoy vamos a tener un programa con Francisco Monaldi, es que para finales del 2024 a Venezuela podrían entrar 16 mil millones de dólares. Eso es prácticamente, no sé, 40, 50 millones de dólares diarios con todo el tema de la apertura petrolera, sin llegar a ese millón de barriles diarios que aspiran. Simplemente porque el petróleo que se vendía en el mercado negro pasa al mercado formal, va a Estados Unidos, se vende al precio real, y esto va a suponer miles de millones de dólares en las calles de Venezuela. Eso que te dijo Monaldi está en coherencia con lo que nos decía hace pocos minutos Osvaldo Ramírez, quien señalaba sobre lo que se había ganado desde el punto de vista de esas concesiones y negociaciones a nivel económico para Venezuela, si realmente qué era lo que iba a privar, si el conflicto con el Esequibo, o esas negociaciones económicas donde está de por medio Estados Unidos. Y a esa pregunta voy. Si este referéndum no tiene un efecto vinculante, ¿cuál es el objetivo? ¿No tensa aún más las relaciones con Estados Unidos? Bueno, es que es vinculante solamente para Nicolás Maduro internamente, que va a hacer, no sé, otra reunión en la Asamblea Nacional, va a empezar a imprimir cédulas, no sé cómo opera la creación de ese Estado Esequibo. Realmente, Marjorie es como, no sé, es un show, simplemente. Realmente aquí lo que está en juego es precisamente lo que dices tú y lo que decía Osvaldo. El tema económico, que son miles de millones de dólares, que es muy difícil que esas sanciones se vuelvan a imponer de manera contundente en tres meses que quedan. Eso ocurrió, si no me equivoco, en octubre. Creo que alrededor de marzo tienen que volverlas a ratificar. Entonces, aquí hay mucho dinero en juego, está el tema de la legitimidad, y Nicolás Maduro va a jugar a avanzar un paso y a retroceder dos. El tema aquí es que no tienes al padre que lo regañe con contundencia, ¿me entiendes? O sea, tú no le puedes decir al niño, bueno, no vas a la fiesta de tu amiguito hoy y a la semana siguiente va a ir a tres fiestas más, porque él va a decir, no importa, la proporción es tres a uno, me pierdo una, pero las otras tres las tengo y en esas tres hago lo que me dé la gana. Entonces, no sé cuál es la fórmula, porque obviamente es complicado, y yo entiendo lo que se dice, que los venezolanos no pueden seguir profundizando el tema de la pobreza, que se necesita la reactivación de los sectores económicos, todo eso, pero no puede seguir negociando con un régimen tan descarado que no soltó a los presos políticos, que él mismo no creó ese mecanismo, sino que lo otorgó a través de Noruega para no tener que decir que ellos sucumbieron a las exigencias de Estados Unidos, al final ellos ganan por todos lados y nadie les termina regañando, por así decirlo. No sé qué debe hacer Estados Unidos, no sé en qué puede retroceder, porque como te digo, el tema petrolero es muy pesado, los lobbies son muy pesados, aquí incluso hay lobbies del lado de las refinerías americanas que necesitan ese petróleo extra pesado para poder reactivarse, y ahí estamos hablando de mucho dinero, y estamos hablando entre 16 mil y 18 mil millones de dólares ingresarían al país, creo que subiría prácticamente un 90% de los ingresos que han tenido en sus mejores momentos cuando hacían las trampas con Turquía, con Irán, con China, con todo eso, obviamente es mucho dinero. En ese dinero va a haber reparto de dinero, y obviamente Maduro hará cosas malas con el tema de corrupción, pero va a tener que poner mucho de ese dinero en la calle para los venezolanos. Aquí yo creo que también hay que rescatar el espíritu de los venezolanos que no se deje engañar y que precisamente sabe diferenciar, como tú dices, entre lo que está pasando en el tema petrolero, que sí quiere tener una mejor vida, porque la vida se les va y ya se nos fueron dos días, décadas, en donde no hemos tenido prosperidad, versus el tema del esequivo, que saben que no va a llevar a ninguna parte. Incluso si ellos quisieran accionar militarmente, ¿con qué cuenta Venezuela para eso? Si hemos, o sea, ya los militares han perdido ese espíritu profesional y adicionalmente de adiestramiento, nuestros policías y nuestros militares estaban educándose en el mundo entero a través de intercambios. Hoy eso no pasa, quizás van a estos países, pero más a adoctrinar la mente que a ejercer el tema físico. Realmente es un callejón sin salida que adicionalmente nos deja al otro día exactamente igual y acaparó toda la tensión. Eso le quitó un pocotón de oxígeno a María Corina Machado, por ejemplo, que la tensión se fuera aquí. Pero bueno, la verdad venció otra vez porque querían establecer comparaciones y adicionalmente no sé por qué mintieron tan descaradamente. Podían decir, no sé, que eran cuatro millones y sacaron el doble de María Corina y dejarlo así. Pero cuando te vas a la mentira absoluta, incluso yo creo que ellos nunca hacen nada de gratis ni de manera inocente. Yo creo que el descaro lo quieren dejar claro y decir yo soy el dueño de la pelota, del bate y de toda la cancha y cuando yo quiero suspendo el juego y yo siempre gano. Creo que ese es el mensaje que le está poniendo a los venezolanos para que no crean en el sistema electoral y ellos entonces puedan hacerse así de las elecciones en el 24. Bueno, ya veremos cómo se desarrollan los hechos en esta noticia en desarrollo, pero me gustaría hacer la transición, Gaby, a otra noticia que tiene que ver con Estados Unidos que ha causado mucho asombro y preocupación por las implicaciones que pudiera tener. Y es el caso del ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, de 73 años, que ha sido acusado pues de trabajar como espía al gobierno de Cuba durante 40 años y con el dominio de material clasificado. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de las implicaciones porque es un caso bastante delicado. Marjorie es gravísimo porque se trata de una de las filtraciones, o sea, un espía activo en altas posiciones de Estados Unidos, una de las más duraderas y quizás más efectivas que hemos conocido nosotros en los últimos 50 años. Imagínate esta escena, un hombre que entra en 1981, estrenándose el gobierno de Ronald Reagan y comienza poco a poco a hacerse de la confianza de los estadounidenses. Es un hombre que ahora tiene más de 70 años y es de origen colombiano y que fue poco a poco escalando posiciones y logró altas posiciones de confianza en donde están las reuniones, en donde podía extraer material clasificado a diario en países como Argentina, en República Dominicana, en la propia Cuba y adicionalmente un hombre que perteneció al Consejo de Seguridad de Estados Unidos supuestamente representando como especialista de Cuba y también fue asesor del Comando Sur de Estados Unidos con esa especialización en Cuba. Es decir, ese hombre entró al Comando Sur, a la Casa Blanca y fue funcionario activo del Departamento de Estado por 40 años. Era un diplomático que pudo extraer absolutamente todo. Y la segunda parte de lo que seguramente va a ser una serie en una de estas plataformas de streaming o una película, la manera en la que lo agarran. Me imagino, no dan detalles específicos de cómo empezaron a sospechar de él, pero para contarte rapidito la historia porque me llama mucho la atención, primero él recibe como un mensaje diciendo, tengo información importante de tus amigos de La Habana, es información delicada. Él establece una comunicación que termina siendo personal con otra persona que estaba trabajando en cubierto, que era un agente policial de Estados Unidos y le dice, es que tenemos que crear una nueva manera de comunicación para trabajar con la Dirección General de Inteligencia Cubana, que era realmente su empleador y a quien él le era fiel. Y poco a poco, como este agente era nuevo, él le tuvo que refrescar la memoria de todo lo que había estado haciendo. Pues ese hombre contó toda su trayectoria como espía, se refería a Estados Unidos como el enemigo, decía que Fidel Castro era su comandante y siempre se manejaba en términos como nosotros. Y cuando hablaba de nosotros era nosotros, la inteligencia cubana, nosotros. Él no era el nosotros, Estados Unidos. Llegó a ser embajador de un país a tiempo completo y durante un lapso muy importante de 1999 a 2002, cuando Hugo Chávez llegó justamente a la presidencia y empezó el socialismo del siglo XXI. Y allí estaba extrayendo toda la información de Estados Unidos de manera súper privilegiada para pasársela entonces a todos estos gobiernos que terminaron instaurando todo este socialismo del siglo XXI. Obviamente Estados Unidos está enfurecido. Hemos visto un largo documento publicado por justamente el fiscal general de Estados Unidos y está obviamente el Departamento de Justicia muy activo. El miércoles viene una audiencia para el tema de la fianza, pero es algo de película. 40 años y cayó por lo más mínimo porque en teoría le cambiaron al funcionario que daba la comunicación y por la boca muere el pez. Él murió por la boca por estarse aufanando de que él era un Grand Slam, que era, imagínate, la mejor infiltración del mundo. Y él mismo poco a poco en esa serie de reuniones fue confesando algo realmente de película, pero muy triste. ¿Cuántos otros agentes pueden estar al día de hoy infiltrados en el gobierno de Estados Unidos? Sí, yo leí la historia y me llamó la atención de la manera en la que cayó. Cuando este agente le introduce palabras como Habana, Cuba, él dice no utilizamos esta palabra, utilizamos estos seudónomos, pero cómo fue confesando cada uno de los crímenes de infiltración que cometió y que por supuesto que está en investigación durante 40 años. Es impresionante. Y además dice cómo se fortaleció durante ese tiempo en el que él estuvo al frente de este trabajo la revolución cubana y cómo eso no se podía perder. O sea, de verdad que toda esa información que transmite es verdaderamente increíble. Y ¿sabes cómo cayó? Porque antes de llegar al café o al sitio donde se reunieron, él hacía un trabajo que normalmente lo hacen los espías, que es que no llegan directos, sino que buscan otras vías alternas que ven el lugar desde cierta distancia para ver quiénes están allí, si alguien los sigue. Y de esa manera fue que empezó a generar suspicacia esa manera de actuar. Sí, es increíble que al final, después de 40 años, haya cometido un descuido incluso de no reconfirmar quién era este nuevo punto de comunicación y haberle contado todo tan fácilmente. Y el tema allí que tú dices que fortaleció a la revolución cubana durante, porque ha sido, luego de todo el tema, cuando tenían el apoyo de Rusia, ha sido el mejor momento de Cuba. Estas últimas cuatro décadas que lograron montar a un gobierno en Venezuela fueron la semilla de ese socialismo del siglo XXI. Pero es que imagínate, estaban en el corazón de su enemigo. Estaban en el Consejo de Seguridad. Estaban en la oficina de Cuba. O sea, él poco a poco fue escalando posiciones de una manera estratégica y tenía la información de primerísima mano. O sea, si Estados Unidos tenía un plan para hacer A o B, él estaba informado de primera mano y iba a quien realmente era fiel. ¿Cómo no ganas así si tienes justamente todas las fichas a tu favor? Así es. Generalmente, ¿qué tipo de información buscan estos espías? Y sobre todo, ¿cómo pueden manipular los escenarios a favor o en contra? En primer lugar, utilizan su posición para sabotear precisamente la labor de Estados Unidos. Acuérdate que la diplomacia se maneja muy públicamente, pero privadamente es muchísimo más rica. Reuniones con gente que ni te imaginas, personas que en teoría odian a los gringos van y hablan con ellos, los que aman a los gringos van. O sea, hay un entramado de reuniones privadas, pero imagínate una gente que no está pensando por los intereses de Estados Unidos, sino por sus intereses reales, que son los intereses cubanos. Es decir, él actúa de mala fe para dañar a quien supuestamente representa, que es Estados Unidos. Y adicionalmente, adelantarse a los planes. O sea, imagínate que yo estoy trabajando en BPI, pero yo realmente trabajo para la competencia, pero estoy en todas las reuniones de la Junta Directiva para saber cuáles son nuestros planes de 2024, a dónde vamos a ir. Y yo digo, bueno, ahora BPI se va a centrar en, no sé, en más reporteros en no sé dónde. Voy y se lo llevo a mi competencia. Ey, estos van aquí. El otro va a trabajar siempre por adelantado, por ponerte lo más mínimo y básico. Y adicionalmente, él también como actor, él era asesor del Comando Sur, capaz y todas sus recomendaciones eran para favorecer a Cuba, aún y cuando sonara como un diplomático estadounidense. Entonces, incluso me hace pensar en muchos funcionarios actualmente de Estados Unidos que pareciera que actúan a favor de la dictadura de Nicolás Maduro y te da desesperación y a veces no puedes entender por qué pasa. Entonces, ese tipo de funcionarios, por ejemplo, pueden lograr que le quiten el calificativo de organización terrorista a grupos que tienen años amedrentando a la población. Y de esta manera daña también la imagen de los cuerpos de inteligencia de aquí de Estados Unidos que durante 40 años no se dieron cuenta de lo que hacía este señor. Ojo, yo creo que no hay ningún gobierno que sea inmune a eso. Incluso eso es la de las propias películas que vemos los rusos infiltrados en Estados Unidos, Estados Unidos. Esos son agentes tan particulares y singulares que están tan bien montados que siempre van a existir. Obviamente hubo una falla en la inteligencia de Estados Unidos y hay que reconocerlo. Pero eso siempre ha pasado. Y Estados Unidos ha logrado también con éxito meter gente en las demás naciones. Y estoy segura que tienen varios agentes activos al día de hoy y lo han venido haciendo durante 50 años. O sea, es una práctica regular. Obviamente te tienes que revisar el tema de la seguridad y de cómo haces la contrainteligencia de tus agentes de inteligencia porque son diplomáticos, pero también fungen como agentes de inteligencia. Pero es muy triste. Es muy triste que haya llegado a tanto y que haya causado tanto daño y que haya caído por algo tan tonto, que fue hablar de más. Yo me imagino que ya estaba a punto de jubilarse y estaba feliz de todos sus logros y tenía que contárselos a ellos. Como que bajó la guardia. Gracias, Gaby, por acompañarnos el día de hoy y presentarnos tus perspectivas desde el punto de vista periodístico sobre estos temas que son noticias y nos permiten tener otra visión sobre estos hechos. Feliz día para ti. Feliz día. No parece diciembre, Marjorie. Esto está cargado de información. Candela. Así es. Gracias.